Acelerar más los preparativos de guerra. Ese fue el pedido hecho por el líder norcoreano Kim Jong-un a su partido, una semana después de que advirtiera que su país no dudaría en lanzar un ataque nuclear en caso de ser provocado con armas atómicas. El tema fue abordado durante la reunión del gobernante partido de los trabajadores de Corea, donde se espera que el dirigente anuncie decisiones políticas para 2024. Según la agencia KCNA, Kim pidió a su partido avances en diferentes sectores, como el de armas nucleares y defensa civil, y aseguró que la situación militar en la península coreana se volvió extrema debido a las confrontaciones sin precedentes de Washington. Corea del Sur, Japón y Estados Unidos han intensificado la cooperación militar ante la ola de pruebas armamentísticas del norte este año y activaron un sistema para compartir información en tiempo real sobre los lanzamientos de misiles norcoreanos. Para Pyongyang, el envío de armas estratégicas a las maniobras conjuntas en la península coreana son acciones intencionalmente provocadoras de Estados Unidos para una guerra nuclear. El norte lanzó este año un satélite de reconocimiento, consagró en su constitución su condición de potencia nuclear y probó el misil balístico intercontinental más potente de su arsenal. Según Kim, el 2023 fue un año de gran cambio en el que su país alcanzó victorias reveladoras.